Bien, antes de empezar a hacer los videos, les quiero contar cuál va a ser la estrategia de No Libre 25. Estoy con dos amigos, antes de arrancar a explicar la estrategia, que voy a jugar post-flop, quería decirles que no va a haber ninguna tabla en 25, ¿sí? Porque no tiene sentido que haya ninguna tabla, porque ya deberíamos, ya con valores, por ejemplo, decirte, voy a penreciar 40% en baton, 50% en la SB. Perfecto. Con esos valores, ya el jugador del N25 y 50, por ejemplo, vamos a poner que son niveles muy parecidos, ya tiene que asociarse con el ecuilado, ya tiene que tener esas bases. Es distinto el jugador del NL2 al NL10. Ya, yo voy a mostrar lo que me tiro, con qué hago forward, con qué hago cala-sribe, qué forward-sribe, todo eso lo voy a mostrar en la sesión. Perfecto. Estén atentos, estén atentos a cómo juego esas situaciones. Voy a hablar del post-flop. Lo que sí no quiero hacer es una tabla genérica, ¿sí? Porque yo voy a poner puntos de partida. A partir de que conozco a los jugadores, en este caso yo voy a jugar sin estadísticas, pero si a los jugadores mismos los conociera, quizás usaría ciertas estrategias. Un ejemplo. En, no sé, por ejemplo, los jugadores sin estadísticas grandes se tiran demasiado, exactamente igual que los jugadores del NL2, hago un open race como las tablas del NL2. ¿Se entiende? Sí. La estrategia que voy a usar en el 25 va a ser puntos de partida tights, ¿sí? En MPUI habría 17, 21 en hijack, cat-off 27, button entre 40-45% y el SB 50% a 55. ¿Sí? ¿Cómo defiendo el CRIB? Todo eso se va a ir viendo. Prefiero que sea así. El video va a ser más, van a estar más atentos a que si ponga una tabla, juegan exactamente así. ¿Sí? Porque acuérdense que el poker es muy adaptativo. Y ya en estos niveles empieza a notarse eso. ¿Sí? De qué tan adaptativo es. Así que bueno, empezamos la sesión y vamos viendo situaciones, todo lo que... Voy a empezar fundando cuatro mesas y bueno, si hay demasiada acción, bajo uno, claro. Todas las preguntas que me quieran hacer, que sean puntuales. Mientras vayas jugando, voy a decir los porcentajes que defiendo. Yo acá contra el SB más o menos preflop voy a defender un 60%. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bien, acá. Las manos con que el IORI, o sea, si este fuese recreacional. O sea, prefieren que diga lo que haría en cada mano o más puntual de la mano. Yo. Más puntual de... Más puntual, ¿no? Está bien. Acá podemos apostar o chequear las dosis también. Tenemos mucho valor de Yaudol Mesa 2 con a High para hacer por lo menos dos check holes. En ese turn ya no. Ese turn me hace... Me hace jugar más tight. Bien. No vamos a tirar, o sea... No es necesario defender a High en el turn. Sí en el flop. Pero tenemos muchos runouts para poder seguir defendiendo. Y hay muchos draws. En el caso de la Mesa 2, no voy a defender a High por una cuestión de que los draws de él tienen mucha equity. ¿Sí? Que son un FD, por ejemplo. Entonces ya es como que la mano pierdo contra las manos, o sea, contra sus draws. O sea, estoy bastante... O sea, es bastante borde el call. Sí. Por más que tenía buenas odds. Bien. Probablemente sea un recreational por el link. Así que vamos a apostar entre potbet y 75, ¿sí? Acá no tiene sentido apostar medio bote en un lugar tan cargado. Bloqueamos las manos de Jotas y Damas, pero no creo que haya el link call con esas manos. Bien. Esta mano empieza a ser borde en el batón, ¿sí? Podemos abrirla o tirarla. Pero está entre el 47%, más o menos, del rango. Sí. Es una mano que la podemos abrir, sobre todo si no sabemos... O no. O sea, si son recreacionales podemos jugarla. Contar por abrirla. Claro, claro. Bien. Acá podemos jugar check o bet. Las dos están bien. Va a tener distintos desenlaces en la mano. Yo voy a prefiere jugar al check, igual. Sí. Es un board donde van a jugar check-raise, etc. O sea, a veces conocerlos tiende a ser más correcta la acción. Bien. Acá juegan check los dos. Ya tenemos casi la mano ganada en lo muy probable. No tiene sentido hacer una value bet, por ejemplo, en el river. Ya tenemos el shout-on completo y materializamos la mano, que es muy importante. ¿Ves? Tiene 3, 2, 9 en el flow vamos a apostar. Es un board bajo. Yo recomendaría apostar todo el rango. Porque tenemos un rango muy tight. Entonces, nuestras manos fuertes van a querer apostar. Bueno, nuestros bluffes también. Acá voy a convertir a high-end-love. Y acá, ante un open-race por 5 me voy a tirar. Puede ser que tenga manos más fuertes. No lo sé. Pero no debe ser lo estándar. Estos 5 son... Acá me voy a tirar también. O sea, por 4, siendo tiendo 52 biglens. Ese tipo de situaciones. Pero para qué, quiero explicar. Esta mano se puede abrir. Es una mano gorda. Open-race. Pero si hay recreacionales en la mano, podemos abrirla. Estoy hablando en el 25 y el 50 puntualmente. Si hay recreacionales. O sea, en las ciegas, por ejemplo. Que sería donde vamos a jugar. Contra el recreacional. Está bien. Bien. Acá bastante bordo defender la mano de 9. Acuérdense que... Ya lo he explicado en los videos del L12 y L5. Que tengo que defender el squeeze con él. Entonces, 9 sea bastante bordo defenderla. Porque los rangos de squeeze son bastante tights. No son ahí un nivel muy grande. O sea, squeeze es grande. Mientras más alto vayamos jugando, más vamos a poder pagar. Pero no significa que... Esto es muy importante. Cuando nosotros nos tiramos de 9. No es que nosotros queremos pagar con 9 si quieres squeeze más. No son adaptaciones. No se ribetea lo necesario. No es cuise lo necesario y nos tiramos. Se ribetea lo necesario para poder pagar. Pagamos. No es que hay una mejor que otra. ¿Sí? Es un... Lo mismo. 8, 4, 3 con proyecto. Es un bordo donde vamos a apostar generalmente todo el rango. Vamos a jugar bastante luz. O sea, luz en el trasero. Vamos a apostar mucho. Bien. ¿Sí? Bien. Acá en KK7. Acuérdense que vamos a defender mucha cantidad de manos preflop. Entonces voy a tener que... Voy a... Mi as en el turn. Lo voy a tener que defender. Aunque les parezca bastante amplio el rango. Probablemente. Él tenga muchos más bluffs. ¿Sí? Que... Una situación distinta. Por ejemplo, no sé. Katof contra el... Baton. Porque los rangos son muy amplios. Tanto los de él. Como los míos. Claro. Sí. Entonces. Mi as high. Si vos vemos la... La inmensidad de mi rango. En el turn. Tengo que defenderla. Como un 7 en el river. O sea. Acuérdense que estamos dando los puntos de partida. Si conocemos que el river nunca blufea. Nos tiramos. Claro. Sí. Siempre va a ser de... O sea. Yo hablo de punto de partida. Y después. Observen. Si... Si el jugador. Cumple las características. Para poder hacer eso. Poder hacer el call de la turn. Claro. Y ahí. Empezar a movernos del punto de partida. Bien. Yo les muestro el punto. Perfecto. Bien. Acá defender King High. Es correcto. Generalmente. Juegan mucho checkfold en el turn. Generalmente los jugadores hacen mucha civet en el flop. Y checkfold en el turn. Ahora cuando me paga generalmente tiene una jota y una dama. Prefiero chequearla. Pero muchas veces están jugando mucho checkfold. Hacen civets sin pensar. Entonces es como la mano de... Como la mano de recién en mesa 3. Que se tiran demasiado en el turn. Estamos hablando de que en L25 esas situaciones sirven. ¿Sí? Bien. Acá en 887. Tenemos dos overcards. Lo bueno de esto. Es que nosotros tendríamos que defender a High. Pero probablemente él cargue demasiados bluffs. Yo acá la voy a bluffear la mano. Sí. Pero ¿por qué tengo que cargar demasiados bluffs? Porque probablemente en 887. Todos los bluffs los apueste porque no gitea mi rango. ¿Sí? Sí. Entonces. Va a ser que yo pueda bluffear la situación. Si él se mueve mucho a su equilibrio. Él tendría que jugar más checks. Entonces hay muchas manos fuertes que va a querer jugar check. Y va a querer apostar bluffs. Y bueno. Y ahí es donde nosotros vamos a ganar. Claro. Bien. Acá vamos a pagar el river. O sea. Me sorprende. Si va a decir. Que. Me sorprende el sizing fuerte en el river. Pero de todas maneras tenemos escalera. Puede convertir alguna pocket baja en bluff. Pregúntenme igual ya se dan. No se queden. Con respecto a los open rate. 4 o 5. Fuera de la normal. ¿Cómo 4 o 5? 4 o 5 bebés que se abrieron. Que nos foldeamos. Ah. Cuando perdió nada. Más cantidad. Más cantidad. Más nos tiramos. Nos tiramos. O sea. No nos comprometemos. No. No. Porque o sea. Mientras más grande apuesten. Más tenemos que tirarnos. Porque. Estamos usando los puntos de partida. Claro. Estamos a punto de partida. Es muy simple. Si yo. Me hará acá en mesa 4. ¿Sí? Mesa 4. Sí. No es lo mismo que el rango de defensa del sillón. Abro 3. Que si yo abro a 7. Tendría que foldear todo. ¿Se entiende? Perfecto. Dejame a bolsa. Mientras más abro. Más se tira. Si yo le hago mini race. O sea que abro 2 ciegas. Va a defender muchísimo más. Porque van a mejorar sus outs. Entonces. A pensar. Mientras más alto abra. O sea. Por 4 ciegas. Y vos foldeas más. Porque tenés peores outs. Para defender. Tu equity. Necesitas más equity. Y tampoco conoces bien el rango del rival. O sea. Él no tiene estadísticas. Entonces. Lo más correcto. Recuerda que estamos hablando de puntos de partida. ¿Qué es? El punto de partida. Y tirarte más. Porque vas a necesitar más equity. Bien. Acá jugué check. Check call en el doom. Voy a hacer check call en el river. Lo más probable es que todos los reyes. Deberían haber apostado en el flop. Sí. Sí. Entonces la dama la voy a defender. En el. Al jugar check. En el flop. Y el jugar check behind. Generalmente todos los reyes. O sea. Todos los topers. Son apostados en el flop. Acá contra. Sale apostando. Me voy a tirar de la mano. Acuérdate siempre que yo te hablo del punto de partida. Porque. Es importante conocer eso. Porque a partir de que vos conoces el punto de partida. Podés. Analizar mejor la situación. ¿Sí? Bien. Acá nuevamente podemos apostarlo. Podemos chequearlo. Las dosis también. Tienen diferentes impactos. Si yo juego check. Sufro el check behind de él. Y si yo apuesto. Tengo que tener cuidado de no pagar de más. ¿Sí? O sea. Son formas de jugarlas. No es que hay una correcta. ¿Sí? Las dos son parecidas. ¿Sí? Ahora sí voy a apostar. Ya le gano a 6, 8 y 4. Me hace un raise. Voy a pagar obviamente. Bien. Esa carta. Debería serlo siempre. Jugar check. Me sorprende si es así. Vete arriba. Porque ese 6. O sea. Lo puedo estar valveteando yo. ¿Sí? Yo te muestro las. El postflop. Bien. Esta mano es bastante borde. En el rango. 4, 5. Vamos a abrirla. Vamos a folgarla. Está justita. ¿Sí? Son manos. A fuerte del punto. De partida. Son las más bordes. Bien. Y ese raise. Voy a apostar 2, 2. 2, 2 es una mano que. Si la analizamos. Podemos llevar al shadow. Contra x. ¿Sí? Pero va a sufrir un montón la materialización de equity. Del rango de él. ¿Sí? Y probablemente nos tiremos y apuestan al turn. Entonces opto por convertirla en bluff. ¿Sí? Acá lo mismo. Acá. Yo tengo muy, muy pocos bluffs. ¿Sí? Entonces. Blofear 5. Me parece lo más equilibrado. Si lo pensamos. Porque. Probablemente no bluffeemos un 10. Claro. Porque tenemos ya uno. Pero un 2 no tengo ya uno. Entonces son mis bluffes. Todos mis bluffes generalmente tienen par ahí. Muchas veces. A veces cuando. Yo trato de mostrar un póker que. Los puntos de partida. Que se vuelve. Bastante simple el juego. ¿Sí? Cuando empezamos a. A conocer los puntos. Los jugadores agresivos generalmente. Tienden. O sea. Cuando. Yo he hablado en el pasado. Acerca de. De las líneas. De la red. De la blula. Que. Tienden a. A bluffear de más. No se trata de eso. ¿Sí? En estos niveles. No. No. No lo vean el póker como. Ay. Ganar con esta línea. Con la otra. Traten de. De empezar a entender. Cómo va el juego. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy apostando? ¿Sí? Eso es muy muy importante. A la hora de jugar una sesión. ¿Sí? Empezar a. Porque estos son los niveles. Yo les digo que son niveles. Bastante. Como sería. La escuela. ¿No? O sea. Está el jardín. Que sería en el L2. En el L10. Bueno. Este sería. Niveles. La primaria. Pone. Sí. La primaria. Pone. Pero son niveles donde. Yo. Generalmente. Muchos dicen. Uh. Qué difícil. Niveles 50. No. 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 No es difícil. Los niveles. No. 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 Es que. Requieren ciertas. Ciertas características. Una vez comprendido eso. Se puede jugar tranquilamente el nivel. Claro. Ciertos aprendizajes. Claro. Ciertos aprendizajes. Claro. Es como lecciones. Bien. Acá poste el flow. Pese a 8. Me va a hacer jugar check. Check. Acá ya. Le ganamos a las 2x. 3x4. Todas esas manos. Ya tenemos ya. No. Nada más. Acá. Aquí se squeeze. Contra los dos. No voy a bluffear. Contra dos. Y no es interesantísimo. Que hayan jugado check. ¿Sí? Recién ahí. Puedo apostar. Porque probablemente. Ellos probablemente. No hayan jugado check. Dijan 8 y 9. Entonces. Sus manos. Están. Face up. Se dice así. Sí. Pero porque es no lime 25. ¿Sí? Tengo que aclarar eso. Claro. O sea. Mientras. Niveles más altos juguemos. Esa mano. No es una apuesta. ¿Sí? Los rangos tienden a. No están. A estar más. Claro. Es que yo te digo que con certeza. Es una apuesta en el turno. Porque. Son honestos. O sea. En estos me refiero. Que. Tienen apuesta. No tienen jugado check. Entonces. Bueno. Es. Es. Es una situación donde podemos aprovechar. Estar atentos a eso. Después el juego se vuelve. Las situaciones ya. No. No son rentables. A apostar. Porque ya juegan mucho. Más balanceado. Los rangos. Claro. Estoy tomando mate con dos amigos. Y no estoy haciendo ruido para. Para tomar mate. Es más difícil. Es más fáciles. Bien. Acá. Podemos. Podemos pagar. El flop. Tenemos que tener cuidado. Porque se me pega igual. ¿Sí? Pero puede estar apostando. Dos cuatro. Cinco. Todavía. Le ganamos a manos. Acá. Acá. Voy a hacer forma. En la mesa dos. Está bien. Si hacemos. Check call. Check raise. ¿Sí? Y apostamos. Está todo bien. O sea. Tenemos mucha equity. Es un draw con. Mucha equity. ¿Sí? Sí. En este caso. Por ejemplo. Voy a mostrar. Que voy a hacer check raise. ¿Sí? O sea. Esta mano la tengo mixada. En todas las. En todas las. En todas las líneas. En este caso. Como probablemente. No tenga ni 10 ni 8. Porque haga striver. Claro. O sea. Tenemos una ventaja de rangos. En ese caso. Y también probablemente. Apuesten de más. ¿Sí? Entonces. Al apostar de más. Tengo más. Más. Fold equity. Fold equity. ¿Sí? Bien. Acá las SOS son geniales. Sí. Hay que tener cuidado. Igual con las manos. De no hitter top pair. Y pensar que ya está. Claro. Por ejemplo. En el turn. En el turn. Ya él no tiene. Bluffs casi. Pero bueno. A esas SOS. No hay nada que pensar. Porque a esas SOS. Él está apostando a Dama. ¿Sí? Ajá. Es este. Es este. Las SOS son tremendas. ¿Sí? Igual. Esta mano. Es bastante compleja. Porque también puede ser que. Si es recreción. Está apostando a QJ. Y a Dama. Entonces. Por esa razón. Voy a pagar. Pero fíjense. Que porque esos SOS. Muy, muy bajos. Pague. Porque eran muy bajos. Es de eso que quiero aclarar. Apostó un cuarto. Un tercio. Un cuarto. En el turn. Es demasiado chico. Y Perflot también. Claro. Bueno. Hacemos un parate. Y. Seguimos en el. En el video 2. Y.